Vino un día a buscarte No quería comprensión Ahora quisiera volver a comenzar Yo deseo volver a continuar Y no volver a recordar Y es que siempre estoy pensando en tu amor Ahora que estoy otra vez Y sé que comprenderás Eso prueba que estoy loco Por tu amor Tenías razón Creo estar loco Pero creo que soy el loco A quien amas tú No es tarde aún Para cambiarme Sé que quizá tengas razón Y yo esté mal Recuerdo que te conocí Y no querías platicar Pero al fin pude hacerte sonreír No tenías a quien amar Y te dije aquí estoy Toda mi locura puedes disfrutar Vino un día a buscarte A decirte lo que siento Y que puede tengas la razón Y que puede tengas la razón Solo había diversión Ya no había comprensión Ahora quisiera volver a comenzar Tenías razón Tenías razón Creo estar loco Pero creo que soy el loco A quien amas tú No es tarde aún Para cambiarme Sé que quizá tengas razón Y yo esté mal Tenías razón Creo estar loco Creo estar loco Creo estar loco Pero creo que soy el loco A quien amas tú No es tarde aún Para cambiarme Sé que quizá tengas razón Y yo esté mal Sé que quizá tengas la razón 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 Sé que quizá tengas la razón